I'm Pastor Omar Canizales, and together with my wife, Pastor Cindy, we're the Associate Pastors for the English Service Congregation here at Iglesia Crisiana Misericordia, and we want to invite you to, you know, whenever you do have the opportunity to come visit with us, and I pray that this program, this programming will be a blessing to your life. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Versículo 7 dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Amén. Esta historia es una historia muy bonita, es una historia de un milagro, es una historia de una mujer necesitada, de una familia necesitada. Y no tan solo una familia necesitada, pero una familia, que el papá, el esposo, trabajaba en las cosas de Dios. Era un profeta. Y la palabra de Dios dice que este profeta había muerto. Y quedaron ellos con deuda. Y había que pagar esta deuda. Es una historia hermosa. Vemos que primeramente que dice que era una mujer, y esta mujer no le pone nombre. No sé por qué no le ponieron nombre. Pero no le ponen nombre, sino que era una mujer y esposa de un profeta. Y vemos que cuando el esposo muere, ella va donde Eliseo. Eliseo era el sirviente de Elías. Y cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo vino a ser el profeta del pueblo de Israel. Y dice que ella va donde Eliseo. Y le dice, Eliseo, mi esposo ha muerto. Y no tan solo mi esposo ha muerto, sino que mi esposo trabajaba para ti. Wow. Ella va donde Eliseo. 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 Ella dice, Elijah, mi esposo está muerto. Y estoy muerto. No tengo dinero. Él se trabaja para ti. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Algo que me captó acerca de este hombre era que este hombre temía a Dios. This man feared the Lord. And in my recent studies, en los últimos estudios que he estado haciendo de la palabra de Dios, me estoy encontrando con, with this message, con este mensaje acerca de los que temen a Jehová, the ones who fear the Lord, there's something special here, guys. If you fear the Lord, God will bless you. God will be with you. God will provide for you. If you fear the Lord. Si temes a Dios, dice que Dios te bendice. Dios te protege. Dios te da lo que tú necesitas. Si temes a Dios. Y este hombre, profeta, temía a Dios. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 9 y 10, dice, Temer a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bien. Those who trust and those who fear the Lord will not have any want. Wow. Usted sea la persona al lado suya y dígale, do you have a need? Pregúntale, ¿tienes una necesidad? Amén. Dice la historia, que no tan solo este hombre temía a Dios, pero era un hombre justo. He was a righteous man. Pero alguien había llegado a la puerta. Somebody came knocking. The creditor came knocking. Los credidores vinieron a buscar su dinero. Y le decían a esta mujer, me imagino, vayan conmigo, llegan a la casa. Señora, señora, yo sé que tu esposo se murió, pero nos deben dinero, nos deben la renta, nos deben el carro, nos deben… ¿Alguien está conmigo hoy? Me debes. You owe me and you better pay. ¿Para qué entonces era costumbre en el pueblo de Israel, o con los judíos, que si tú le debías a alguien y no podías pagar, tú te entregabas como siervo a esa persona hasta que la deuda se pagara, o hasta que llegara el año de jubileo, the year of jubilee. En el año de jubileo se cancelaban todas las deudas. But up to that point, hasta ese punto, tenías que trabajar. You had to work and pay the debt. Pero la maldad había abundado tanto que ya la gente no respetaba en esa ley. Y en vez de tomarlos como siervos, los tomaban como esclavos. Y ellos le dijeron, mira, si no me pagas, si no tienes el dinero, ahí tienes esos dos hijos tuyos. Están jóvenes, están fuertes, me los voy a llevar. Y van a ser mis esclavos. I'm going to take your two sons, and they're going to be my slaves. Because you are going to pay this debt. Wow. What a situation to be in. ¿Qué situación estaba esa señora? Estaba en una situación muy mala. Si se llevaban a sus hijos, le iban a quitar todo lo que ella tenía. Eliseo le responde y le dice, ¿qué quieres que haga? What can I do for you? Y luego, Eliseo no espera que ella conteste eso, esa pregunta. He doesn't wait for her to answer that. He says to her, tell me what you have in your house. Eliseo le dice, dime, ¿qué tienes en tu casa? No la dejó, no terminó que ella contestara la pregunta de qué necesitaba. Pero le dice, ¿qué tienes tú en tu casa? Me imagino que la mujer quizá, haciéndose así a la cabeza, yo sé. ¿Y cuál fue la respuesta de ella? No tengo nada. No tengo nada, pero tengo una vasija de aceite. Tengo una vasija de aceite. Déjame explicarle el significado del aceite. El significado del aceite, el aceite para aquel entonces se podía usar para comer, se podía usar para cocinar, el aceite se podía usar para comprar y vender. Era como el dinero. El aceite se usaba como medicina, el aceite se usaba para las lámparas, el aceite se usaba para ungir el cuerpo, el aceite se usaba para diezmar y ofrendar, el aceite se usaba para ceremonias, el aceite representaba alegría. Pero cuando no había aceite, esto representaba amargura y humillación. El aceite también representaba alimento espiritual, prosperidad. Y en la mayor parte de las escrituras, cuando vemos el hablar acerca del aceite, estamos hablando del aceite que viene del árbol del olivo. Aceite de olivo. ¡Wow! Entonces, cuando esta mujer dice, no tengo nada, pero tengo aceite en una vasija. Parece que durante este periodo en que ella estaba triste porque su esposo había muerto, se le había olvidado que tenía algo muy especial en su casa. She was going through sorrow. She was mourning the loss of her husband and she forgot that she had something special in her house. She had some oil. And oil was precious. Oil was a precious commodity. Eliseo le dice a la señora, Quiero que vayas con tus hijos y vea a la vecindad. Go to the neighbors. Ve a donde quiera que se sea y quiero que busques vasijas. I want you to go wherever you need to go and I need you to get some vessels. But listen, tienen que estar vacías. They have to be empty. Oh, y tienen que ser que? Muchas. They need to be empty and there needs to be a lot of them. Go. Get as many as you can. And once you've gathered all the vessels that you can gather, cuando tienes todas las vasijas y ya no puedes encontrar ninguna vasija más, quiero que te metas a la casa. Quiero que cierres la puerta con tus hijos adentro y comiences a llenar las vasijas. La señora, sus hijos en obediencia salieron y comenzaron a buscar vasijas. Oye, doña Clara, ¿tienes vasijas vacías? Ay, sí, hay un montón, mira, agárralas todas para que las quiero yo. Right? And they started to grab all the vasijas that they could get. Choo, 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 choo. Okay. Y trabajando, ay. Buscar un poco más. Ah, doña Pepa también tiene, vamos para allá. Vamos para allá en casa. Choo, choo. And they were going and they were looking for vessels. Estaban buscando vasijas hasta ya no encontrar más vasijas. Y se entran a la casa y cierran la puerta. Choo, choo. I think they were closing the blinds. Choo, choo, choo. Cerrando la ventana. Choo, choo, choo. Y los hijos le traían la vasija y ella derramaba el aceite y el aceite comenzaba a subir. Y el aceite comenzaba a subir y se llenaba la vasija. Woo! Y algo que Eliseo le había dicho a ella, cuando se llenen la vasija, échala a un lado. Put it aside. Get the next one. Start filling it. Tuk, 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 tuk ya no hay, no hay más vasijas, no mamá, ya no hay más, inmediatamente el aceite termina de fluir, sale la señora, va a donde Eliseo, Eliseo, hicimos lo que nos dijiste que hiciéramos, fuimos, buscamos vasijas, fuimos en casa de Pepa, de Lula, fuimos en casa de todos, de Juanita, sí, y de Paula, fuimos en casa de Paula también, y agarramos todas las vasijas y las llenamos, y ya no hay más vasijas, y se acabó el aceite. Entonces, Eliseo, entonces, le dice, quiero que hagas esto, quiero que agarres las vasijas, y las vas a vender. Después que las vendas, le vas a pagar a aquella gente que le debes dinero. Entonces, con lo que te resta, vas a vivir el resto de tu vida. ¿Qué significado tiene esta historia? Pues permítame hacerle una pregunta a usted. ¿Qué muerte ha venido tocando a la puerta de su casa? What kind of death has been knocking at your door? What situation are you in? ¿En qué situación estás tú? Quizás andas llegando a tu casa también buscando dinero. Quizás estás hasta aquí en deudas. Quizás no sabes qué hacer. Quizás también has perdido un ser querido. Quizás no has podido lograr el trabajo de tus sueños. Quizás tus hijos están fuera de la iglesia y ya no sirven al Señor. Quizás están envueltos en drogas. Quizás están envueltos en el alcohol. ¿Qué muerte ha llegado a tu casa? ¿Y qué situación te encuentras en que no sabes cómo salirte de ella? En esta noche Dios te hace una pregunta. Dos preguntas. ¿Qué quieres que haga? Pero antes de que contestes, te dice, ¿qué tienes tú en tu casa? ¿Qué tienes tú en tu casa? Esta señora no se daba cuenta que lo que tenía en su casa era lo que Dios iba a usar para traer un milagro y bendición para su hogar. Pero ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó? Ella pusolo en la pared. Lo puso acá arriba. Es solamente aceite. Se me murió el esposo. ¿Va qué quiero el aceite? Sin darse cuenta ella la importancia de ese aceite que tenía ella en su casa. Esa era la solución a sus problemas. Pero no, la voy a poner acá arriba y no la voy a usar. ¿Qué cosa traes tú? ¿Qué cosa Dios te ha dado a ti? ¿Qué cosa Dios ha puesto en tu corazón? Y lo ha agarrado y no le has dado la importancia. Y lo has puesto acá arriba. No, no me importa eso. Y luego te pregunta, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué, Señor? Ayúdame, Señor. No, pero el aceite, ella ha escondido. Y Dios se dice, no, 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 no. Yo desde el principio te he dado todo lo que tú necesitas. Tú no has querido usar lo que yo te he dado. You've been trying to use everything else that you can use. Except the one thing that God has given you. You've been trying to make a way for yourself. You've been trying to do this. You've been trying to do that. And it doesn't quite fit. Has tratado esto, has tratado aquello. Y como que no te cae. Pero hay una cosa que Dios te ha dado, que la has puesto a un lado. Esta noche Dios dice, ya no más. Agárralo. Agárralo. Y no tan solo quiere que agarres lo que te he dado. Quiero que vayas. Y comiences a mirar. Listen carefully to this. I want you to start looking for what things out there are in need of what you have. ¿Qué cosas allá afuera están en necesidad de lo que tú tienes, de lo que Dios te ha dado a ti, que es único para ti? Porque lo que Dios te ha dado a ti, alguien lo necesita. Someone is in need of what God has given you, but you put it up in the shelf. You're not using it. Take it off. Go out there. And start to look. Where is the need? Algo que he aprendido yo es que cuando más en necesidad estamos, Dios quiere que nosotros vayemos y ayudemos a otros. And when we start to help others, and we start to look for the ways to help, then God begins to bless us. Anybody say amen to that? Amen. Amen. She got out there. She got as many vessels as she could, and they were all empty. Estaban vacíos. One, if they're empty, they won't get contaminated. Si están vacíos, no se contaminan. Y dos, si están vacíos, no le debes nada a nadie. Luego, trae las vasijas a la casa. Get your family together. Where's your family at? Where's your wife at? Where's your husband at? Where are your children at? Get them here. Get them in the house. Táelos todos a la casa. Y explícales a ellos que Dios está a punto de hacer un milagro en su casa. Dígale que ya no van a vivir en temor. Dígale que ya no van a vivir como vivían antes. Pero que desde este día en adelante van a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Es importante que cuando traiga a su familia, que cierre la puerta. Cierre la ventana. Cubra las ventanas. No deje nadie entre. Porque ¿qué pasa cuando llega la gente? Comienzan a desanimarnos. No, deja eso. ¿Qué, qué, qué, qué Dios quiere que hagas? ¿Qué? No. No, no es posible. No, 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 no. Tú, tú. Tú no estudiaste tanto para hacer eso, no. What do you mean? What are you, you're going to do what? No way. Shut the door. Close the windows. Bring down the shades. Get your family together. And say, this is what we are going to do. She got her kids involved. Los hijos estaban envueltos. Estaban trabajando. Tenían responsabilidad. ¿Por qué era tan importante? Porque esos niños, esos jóvenes, esos hijos de ella, tenían que ver ellos mismos la mano de Dios proveer para su casa, para la situación en la cual ellos estaban. Their father had done everything that he could. He had been ministering. He had been preaching. He had been doing everything. But now he was gone. And I can only imagine what these two kids were feeling like. My dad's gone. I'm going to be a slave. I'm going to have to leave my mom. But she brought him. She had him next to her. Son, you're going to see the hand of God. Son, you're going to see the hand of God. Mi hijo va a saber la mano de Dios. Mi hijo va a saber como Dios provee. Y lo que Dios promete, él lo cumple. I can only imagine. Solamente puedo imaginarme la primera vasija cuando se llenó. Hey, hey, hey. Hey, Jerry. Is mom losing it? Is mom going crazy? Se está perdiendo, se está volviendo loca, mom. Miren lo que está haciendo. El chispo de aceite que tiene, lo está llenando ahí en esa vasija. Y mira toda esta vasija que tenemos aquí vacía. Mira, mira, Jerry. Pero mira, se está llenando. Hey, se llenó. Está ahí te botas. Pero mira. What? It's filling up. It's filling up. It's filling up. Get another one. Get another one. I can just imagine the impact that had on the family, seeing the hand of God move in their situation. Because the mom was willing to be obedient to God. Porque la mamá estaba dispuesta a obedecer a Dios. Everything was full. They went back to the man of God. God, we finished. He says, good. Now go sell it. God wants to do something in your life. God wants to do something great in your life. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Pero algunos de nosotros tenemos que hacer unos cambios. Some of us are going to have to make some changes. We need to get on track. Because what we've been doing up to this point is not working for us. We need to step into God's perfect will and purpose for our lives. What matters to me, God, it's not my will. It's not where I want to go. It's not what I want to do. God, it's what you want me to do. That's what I want to do. And not only that, I got something else, God. I got my family. And here's my family. Here's my wife. Here's my daughter. Here's my mother-in-law. They're here. And guess what, God? They're going to do whatever you want them to do as well. Now, it doesn't matter anymore what I want to do. It matters what you want me to do. It matters what you created me to do. Eso es lo que importa. Señor, lo que tú quieras que yo haga, Señor. When you take the oil and you bring your family together and you begin to pour that oil, watch out. Watch out. Because that oil is going to start to flow. And the blessings of God are going to flow in your life like you cannot imagine, like you cannot believe. But I'm telling you, trust me, confíe en esto. Si hacen lo que Dios les manda que hagan, van a prosperar. Van a ser bendecidos. If you ever have the opportunity or if there's anything we could ever do for you, you are more than welcome to call us up and visit with us. Ask for myself, Pastor Omar or Pastor Cindy. God bless you and we'll see you soon.